¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de este tu canal Vivo Academy en donde en esta ocasión vamos a ver unas cuatro nuevas herramientas que trae la Cricut Maker. No es que venga con ellas, tienes que comprarla aparte. Pero vamos a ver cuál es su funcionalidad, para qué sirven y en cuáles proyectos tú puedes usarla. Pero sobre todo te voy a dar algunos tips porque es que algunas de las cosas que se pueden hacer con estas nuevas herramientas ya se podían hacer con antiguas herramientas. Dígase en Cricut One o en Cricut Explorer Two. Así que sin más, mi nombre es Antonio Molina. ¡Iniciemos! Muy bien, y aquí ya tenemos las herramientas. Hay algunos detalles que hay que tener en cuenta. Como por ejemplo, para tú poder trabajar con estas herramientas tú necesitas un housing intercambiable. Con un housing intercambiable, me refiero a un housing que tenga este dispositivo aquí arriba porque fíjate que el housing de la Knife Blade o el housing de la Rotary Blade no tienen pues este botoncito aquí arriba por el cual tú puedes intercambiar las herramientas. Sí, fíjate que cuando tú compras el Scoring Wheel, el Scoring Wheel siempre va a venir con este housing intercambiable y pues si tú ya tienes el Scoring Wheel, tú no necesitas comprar otro housing intercambiable. Tú simplemente compras las herramientas y ya con el mismo housing de tu Scoring Wheel ya tú puedes trabajar con ellas. Simplemente presionas acá este botoncito, mira como tiene aquí como que dos huequitos por adentro. Presionas el botoncito y encajas. Y ahí está listo. Con esto puedes trabajar. Creo que es una de las preguntas que las personas más tienden a hacerse. Si necesitan un housing por cada una de estas herramientas, realmente no. Con un housing intercambiable tú puedes trabajar con cualquiera de ellas. Otro detalle que es sumamente importante es que tanto la perforadora como el Wave, que son estas dos herramientas, van a venir dentro de su casita. Te voy a mostrar cómo sacarlas. Fíjate que primero la he colocado en el housing intercambiable. Voy a entrarla y ahora presiono el botoncito y la suelto. Más o menos esa es la idea. Porque realmente he visto a algunas personas haciendo un poquito de fuerza para sacar esto. Haciéndole como que más o menos así. Y eso no cae. Esto es un cover protector para que nadie vaya a cortarse con estas cuchillas que están afiladas. Entonces fíjate, esto aquí sí sale, pero es un poco difícil. Ok, yo intenté sacarlo. Es un poco difícil. Así que ten cuidado con arruinar tu nueva cuchilla. La forma correcta es simplemente colocarle el housing dentro. Sí, soltamos el botoncito para que apriete. Y pues ahora simplemente alamos y mira ya cómo ha salido la cuchilla. Muy bien, lo primero que voy a colocar en la máquina es una cartulina foil. Sí, y también voy a colocar la herramienta de repujado. Vamos a ver qué tal queda. Recuerden que en el programa tienen que colocar Cricut Maker. Y luego tienen que ir a los tipos de línea o line type. Si tienen el programa en inglés y colocarlo en repujado. Muy bien, y ya ha terminado, señores. Es que locura. Me encanta el resultado. Vamos a desmontar esto. Recuerden que este material es cartulina foil. De verdad que ha quedado muy chévere. Pero al principio del video yo le había comentado que esta herramienta que estamos utilizando, así tal cual no podemos utilizarla en otras Cricut, como la Cricut One o en la Cricut Explorer Two. Pero la Cricut One y la Cricut Explorer Two tienen su propia forma de lograr esto. Y pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Miren, aquí tengo otro pedacito de cartulina foil. Y pues ahora lo que tengo es el lápiz de pliegue. Y ustedes verán, vamos a comparar los resultados para que ustedes vean que realmente se puede lograr un resultado similar. Yo voy a trabajar en la Cricut Maker, pero el lápiz de pliegue se puede colocar en la Cricut One, en la Cricut Explorer Two, en cualquier Cricut. Ok. Así que vamos a ver cuál es el resultado. Muy bien, y aquí ya tenemos el resultado con el lápiz de pliegue. Yo he decidido hacerlo un poco más pequeño para que ustedes en pantalla puedan apreciar cuál fue hecho con uno y cuál fue hecho con el otro. Miren, este grande fue hecho con el D-Boss, que únicamente se puede utilizar en Cricut Maker. Y este pequeño fue hecho con el lápiz de pliegue, que puede utilizarse tanto en la Cricut Maker como en la Cricut One o en la Cricut Explorer Two. Y como ustedes podrán observar, los resultados están buenísimos, ambos. De verdad que esto es una chulería, de verdad que espero que haya sido una buena noticia para ustedes el hecho de saber que están saliendo nuevas herramientas para Cricut Maker, pero nada que no se pueda hacer con herramientas anteriores. Muy bien, ahora con lo que voy a trabajar es con la herramienta ondulado. Cuando vayan a trabajar con la herramienta ondulado, no se les puede olvidar ir a los tipos de línea y colocarlo en ondulado. Si tienen el programa en inglés, lo colocan en Wave, es exactamente lo mismo. Y sobre todo recuerden colocar el material correcto. En este caso lo que yo estoy trabajando es una cartulina escarchada, pues lo voy a colocar en exactamente ese material. Cartulina escarchada o Glitter Card Stock. Vamos a desmontar el tapete y vamos a verificar que efectivamente... Miren ese pedacito, ahí lo ven. Está junto. Pero si yo hago un poquito de fuerza... ¿Vieron cómo sonó? Se despega. ¿Vieron? Vamos a ver si podemos encontrar otro. Y ahí ya está bien. Miren, no hubo que darle dos pases. El corte sí pudo haberse hecho mejor. Miren que ahí no hizo la presión adecuada. Pero está bien. Este es nuestro primer corte con la herramienta Wave. Vamos a desmontar esta estrella y vamos a ver cuáles cosas se pudieron. Miren acá. Donde quiera que ustedes vean esas cositas blancas, son partes en donde la cartulina se quedaba pegada. Y yo tenía que hacer un poquito de fuerza para despegarla. Yo pensaba que era que no había cortado bien. Miren otra aquí, ¿dónde está? Pensé que era que no había cortado bien, pero realmente sí. Si cortó, pudo haberlo hecho mejor. Muy bien, la herramienta que vamos a probar ahora es la perforadora. Vamos simplemente a desmontar el engraver del housing y vamos a montar ahora la perforadora. Yo básicamente lo que hice fue que fui a las formas y coloqué muchas formas encima de nuestro tapete digital. Sí, encima del espacio de diseño. Y bueno, recuerden que tienen que siempre decirle a la máquina qué es lo que va a hacer. De manera que fui a los tipos de línea y le di a perforadora para que sepa que esa es la herramienta que estoy utilizando. Y ahora en los materiales voy a seleccionar medium cardstock, que es básicamente lo que tengo, una cartulina media. Muy bien, la máquina ya concluyó. Vamos simplemente a desmontar esto. Lo primero que yo puedo notar cuando he desmontado el tapete de corte, no sé si ustedes puedan notarlo, es que aquí hay una imperfección. Sí, me parece que ahí le vamos a tener que dar un alón para terminar de despegar el corazón. Vamos a ver si podemos encontrar otra. Me parece que no, que todo lo demás está excelentemente cortado. Vamos a ver. A ver, si ustedes se fijan en el cuadro también hay una pequeña imperfección, justo por aquí, miren. Justo por ahí hay una pequeña imperfección, pero luego el resto está bien. Luego el resto está bien. Vamos a desmontar esto y la idea de la perforadora es crear proyectos así como cupones, cosas así como que tú necesitas que estén ahí, pero que posteriormente tú la vayas a despegar, como algo así como que por ejemplo, y la vayas a quitar. Sí, más o menos esa es la idea de la perforadora. Mira cómo se van quitando. Sí, ya en lo adelante yo voy a estar subiendo unos 15 videos, señores, en donde vamos a estar usando en todos esos proyectos la perforadora, para que ustedes puedan motivarse y saber qué tipo de proyectos pueden elaborar con esta nueva herramienta de Cricot Maker. Miren, aquí tengo una lámina de acetate y tengo el engraver de Cricot Maker. Al principio del video yo les comentaba que hay cosas que se hacen con estas nuevas herramientas que ya realmente podían hacerse anteriormente con otras herramientas y en las máquinas anteriores, o sea, en Cricot One o en Cricot Explore Earth 2. Por ejemplo, yo voy a grabar esta lámina de acetate con el engraver propio de la Cricot Maker, pero también voy a grabar otra lámina de acetate con otro engraver. Esto no es un engraver de Cricot, es simplemente un engraver, pero que se adapta perfectamente bien tanto a la Cricot One como a la Cricot Explore Earth 2, y también en la Cricot Maker. Esto es fantástico para las personas que no tienen Cricot Maker y quieren trabajar proyectos de grabado con estos engravers. Sí, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar el otro engraver que no es de la marca Cricot. Miren, justamente este con otra lámina de acetate y vamos a comparar los resultados. Muy bien, y aquí ya tenemos los dos resultados. Vamos a colocarlo uno al lado de otro para ver, básicamente, cuál es la diferencia. Vamos a ver, vamos a tratar de enfocar este. Vemos que está perfectamente grabado. Lo que sí se puede notar es que el engraver, que no es de la marca Cricot, ejerce un poco más de fuerza. Miren cómo dobló aquí un poquito el acetate, pero no es nada que con tu enderezarle un poco no se pueda resolver. O sea, nada grave. Lo hizo excelentemente bien. Así que ya tú sabes, tienes una Cricot One o tienes una Cricot Explore Earth 2 y quieres grabar con un engraver tanto acetate como acrílico o madera o madrabalsa, cualquier material lo puedes hacer. Tienes una Cricot Maker, pues bueno, yo te recomendaría que ya compraras la herramienta de grabado de Cricot Maker porque es la herramienta de grabado de esa máquina. Cabe notar también que la razón por la que se dobló un poquito acá el acetate es porque el engraver que no es de Cricot, o sea, este, hizo más fuerza sobre el acetate que la fuerza que hizo el engraver que es de Cricot sobre este acetate. La razón es que cuando nosotros vamos a grabar un acetate con el engraver de Cricot, nosotros tenemos que ir a los tipos de línea y colocar el engraver. Ok, tenemos que colocar como herramienta el engraver. Y bueno, ya la máquina sabe qué tipo de presión tiene que ejercer sobre el material que nosotros posteriormente elegimos. Pero en el caso del engraver que no es de Cricot, pero sí lo podemos usar con Cricot, no puedo ir a los tipos de línea y seleccionar engraver porque la máquina va a intentar leer o detectar el engraver que es de Cricot, no lo va a lograr y el proceso no va a continuar. Ok, así que básicamente yo lo que hice fue que con este engraver que no es de Cricot, he elegido corte para que la máquina simplemente entienda que está cortando con la cuchilla de punta fina, por ejemplo. Sí, es como engañar a la máquina, hacerle creer que ella realmente está cortando cuando lo que está haciendo es grabando con esta herramienta que no es de Cricot. Sí, entonces como yo he elegido corte, pues el cabezal ha hecho un poco más de fuerza de lo que yo necesitaba y pues por eso se ha doblado un poquito acá, pero no es nada que no se pueda resolver. Nosotros hasta quitándole un poquito de fuerza a la configuración podemos resolver todo esto, que son temas que lo vamos a ver más adelante, pero fíjense que el resultado está buenísimo, el resultado está buenísimo y de igual manera pueden grabar acrílico, recuerden, de menos de 2 milímetros y también pueden grabar acetate. Sí, o sea que buenísimo. Muy bien, voy a volver a cortar la misma estrella con la misma herramienta ondulada, pero ahora sobre un poquito de Foam y vamos a ver qué tal nos va el Foam. Es un material que se utiliza muchísimo. Cabe notar que mientras yo estoy utilizando la herramienta ondulada o cualquiera de estas herramientas, estos rodillos están totalmente todos hacia la derecha. Así que si en tu máquina tú tienes estos rodillos dispersos por todo este tubo, siempre es recomendable mover estos rodillos totalmente hacia la derecha, especialmente cuando estás trabajando con el Foam. Ok, si tú dejas estos rodillos justo donde van, cuando viene la máquina, cuando la máquina te llega nueva, estos rodillos generalmente están más o menos por acá, entonces esos rodillos pasan por encima del Foam y te crean una marca que a ti no te va a gustar para nada. Y con otros materiales también, como la cartulina escarchada, suele pasar un poco. Así que mueve esos rodillos, mírenlo acá, estos cuatro rodillos, miren uno acá. Tú lo mueves hacia la derecha a cuestión de que no te molesten con el material. Muy bien, vamos a ver qué tal fue el corte. Vamos a levantar el Foam un poquito por aquí. Y sí, lo hizo muy bien. Vamos a retirar el tapete ahora. Vamos a ver, ¿ustedes recuerdan los pedacitos que yo les decía a ustedes que se quedaban pegados? Realmente están acá, miren eso. Esos son los pedacitos, miren, en donde la cuchilla gira. Y ustedes creen que es que el material se queda pegado porque no hizo un buen corte, pero realmente sí, simplemente le tienen que dar como un pequeño alón ahí. Y él se quita bien. Pero miren, esto es Foami, señores, cortado con la herramienta ondulada. Sí, miren qué chulería. Imagínense la cantidad de proyectos que ustedes con esta herramienta pueden hacer. Infinitos, señores. Cabe notar que lo hice con un primer corte, no cogí nada de lucha. Fue muy fácil porque a veces cortar Foami con la Cricut Explorer 2 o con la Cricut 1 o hasta con la Cameo 3 es todo un tema, señores. Pero esta herramienta lo hizo excelentemente bien. Chicos, chicas, espero que de verdad el video les haya encantado. Fíjense que nosotros pues con la herramienta repujado, en esta grande la hicimos con la herramienta propia de la Cricut Maker. Pero en esta pequeña la hicimos con el lápiz de pliegue, que es una herramienta que se puede adaptar a cualquier Cricut. Y fíjense que el resultado, casi igual. También pues con el acetate, lo hicimos con el engraver. Este lo hicimos con el engraver de la Cricut Maker, que es una herramienta nueva. Y este lo hicimos con otro engraver que no es de la Cricut Maker. Y ustedes vieron que el resultado se parece mucho. Aunque como este engraver ejerció un poco más de fuerza, pues el acetate se dobló un poco. Pero si miramos el grabado per se, es exactamente idéntico. Ok, o sea, si echamos de lado el hecho de que el acetate se dobló un poquito ahí, porque la herramienta pues ejerció un poco más de fuerza. Pues también vimos cómo podemos utilizar la perforadora. Realmente es una herramienta que la encuentro muy útil. Lamentablemente hasta el momento no le veo la forma de poder utilizar la perforadora con otras Cricut que no sea la Cricut Maker, con la propia herramienta perforadora. Pero ya en lo adelante veremos qué se puede hacer, qué se puede hacer con eso. Y pues también vimos cómo utilizar la herramienta ondulada, tanto con cartulina escarchada como con FOAM. Y vimos que los cortes, en el caso de la cartulina escarchada, no fue un corte perfecto. Pero creo que se puede mejorar, se puede mejorar mucho. Este fue el primer corte que yo he hecho con la herramienta ondulada. Tal vez cuando yo vaya haciendo más corte, pues voy viendo qué técnicas se puede usar y cómo podemos aprovechar mejor estas herramientas. Señores, espero que el video les haya encantado. Muchísimas gracias por formar parte de la academia. Mi nombre es Antonio Molina. Nos vemos en un próximo video.